Yo estoy mirando desde lejos Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieres dar Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de campan, contigo quiero brindar, para ver si así me da un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieres dar Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de campan, contigo quiero brindar, para ver si así me da un poquito de felicidad Con un sorbito de campan, contigo quiero brindar, para ver si así me da un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Yo estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio Y ya no puedo estar aquí en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieres dar Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de campan, contigo quiero brindar, para ver si así me da un poquito de felicidad Un sorbito de campan, contigo quiero brindar, para ver si así me da un poquito de felicidad Con un sorbito de campan, contigo quiero brindar, para ver si así me da un poquito de felicidad Gracias por ver si así me da un poquito de felicidad